Quédate, sentado donde estás, hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a mi lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy, como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante. Y le canto sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me cansé de este cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate, sentada donde estás, que soy el eco de tu voz y de tu conciencia. Soy, como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante. Y le canto sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Ah, debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me cansé de este cariño falso que hoy me viene a pagar. Con un aplauso, quédate, sentada donde estás, que soy el eco de tu voz y de tu conciencia. Soy, como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Soy, como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Soy, como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Gracias.